Noticias de la salud importantes. Un nuevo llamado que hace el Ministerio de Salud de Slobodan y seguidores de Casa de Nariño en línea para vacunarse, para seguirse cuidando. Hay que hacerlo ya. No lo pospongan. Hay un leve aumento de contagios y como nos explicaba el viceministro Moscoso en diciembre, el cálculo es que la variante Delta pasa a ser la variante dominante en el país. Por lo tanto, a vacunarse. Ese es el mensaje fundamental que ha entregado el Ministerio de Salud y nos lo cuenta hasta ahora Manuel Apreto. La presencia de la variante Delta se mantiene en algunas regiones del país. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, alertó que se registra un crecimiento de contagios en Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. Estamos en el momento en el cual veníamos con la variante Miu. La variante Miu ha mostrado ser una variante de alta transmisión, pero evidentemente la entrada de Delta ya nos está mostrando unos pequeños crecimientos en algunas ciudades. El ministro hizo un llamado a las EPS y entes territoriales para intensificar la vacunación en todo el territorio nacional. También entramos en el periodo del año de más interacciones, que es todo lo que es desde la fiesta de los niños de este fin de semana hasta el final del año. De manera que aquí lo que nosotros necesitamos es vacunarnos Julio de la manera más acelerada posible. La meta del gobierno es lograr que el 70% de la población cuente con al menos una dosis a mediados del mes de noviembre. Y siguen llegando vacunas al país. En las últimas horas, Colombia recibió 127.530 nuevas dosis de Pfizer a través del acuerdo bilateral. Es una noticia importante que nos amplía Manuel. Sobre la 1.50 pm de este miércoles llegaron al país 127.530 nuevas dosis de Pfizer en el vuelo GB2245 proveniente de Miami, Estados Unidos. Los biológicos se distribuirán conforme al Plan Nacional de Vacunación, teniendo en cuenta la estrategia del gobierno nacional para reducir la mortalidad e incidencia de casos causados por el COVID-19 y avanzar en la disminución del contagio para lograr la inmunidad colectiva. Con estas dosis llegamos a más del 98% del cumplimiento de todo el contrato con esta farmacéutica quienes han venido suministrando vacunas al país de manera regular. Estas dosis están dirigidas a completar esquemas de personas que tengan su primera administración con esta vacuna, pero también recordemos que van dirigidas a terceras dosis de los grupos aperturados para esta aplicación. A la fecha Colombia ha recibido 17.125.290 dosis de Pfizer, de las cuales 14.908.140 llegaron a través de negociación bilateral y 2.217.150 por mecanismo COVAX. El plan de vacunación sigue recibiendo dosis de manera regular y constante y para este mes se continúa con el suministro de vacunas sin ningún percance. Con este nuevo lote, el país completa 63.703.914 dosis de todos los laboratorios, incluyendo negociación bilateral, mecanismo COVAX, donaciones y las adquiridas por el sector privado.